¿Qué es el proyecto de Medialab? Pero es que, básicamente, cuando nos han conviado a venir a presentar un poco el proyecto que hicimos el año pasado en Gómez Moreno, hicimos, quiero decir, todos los que estamos aquí y muchos más, no solo Kitty y yo, que hemos sido un poco facilitadores en ese proceso. Pues cuando nos pidieron que viniéramos a presentar el proyecto aquí, lo primero que hicimos fue llamar a la escuela, al colegio Gómez Moreno, de aquí de los vecinos, y decirle, miren, que nos han conviado a hacer una comunicación, pues si queréis venir, pues venir, que es un foro abierto y todo. Y hemos dicho, bueno, que se vengan con algunos niños y lo que sea, compatiblemente con lo que sea, y al final han venido, creo, más o menos 12, de varias clases. Algunos ya no están en el Gómez, porque estaban en el sexto de primaria el año pasado, cuando hicimos la primera versión del taller. Y ya están en el IES Albaicín, pero han conseguido escaparse del colegio, no sé cómo, no quiero ni saberlo, para estar aquí con nosotros. Entonces, como ha habido un poco de retrasos, ya estaban a punto de irse y hemos pedido de hacer ese pequeño cambio. Porque ellos querían mucho estar aquí y a nosotros nos parece fundamental no estar aquí hablando en un foro como este, ¿no? Como un corte así, que quiere ser bien abierto a los saberes, no solo a los saberes expertos y académicos, sino sobre todo a los que vienen desde la sociedad. Pues nos parecía muy mal estar aquí hablando de un proyecto sin que estuviera nadie de la escuela a hacer esto. Sí, no solamente porque han sido colaboradores y colaboradoras del proyecto, sino también yo creo que es muy importante que en los foros como este haya una mirada desde la infancia también. Entonces, es lo que estamos un poco, por eso insistimos, para que puedan estar aquí. A ver, y esto es. Bueno, el proyecto en realidad se llama Albaicín Patrimonio Humano y ha surgido en parte, bueno, ha surgido directamente de la comunidad de aprendizaje del comienzo de arena. Bueno, los dos somos padre y madre de varios niños ahí, no juntos, pero de varios niños diferentes. Y al mismo tiempo yo trabajo en el departamento de antropología de la Universidad de Granada, que es doctoranda también. Y bueno, digamos que de alguna forma hubo una sinergia bastante espontánea entre la comunidad de aprendizaje de Gómez Moreno y también algunos elementos que vienen más del mundo académico. En el proyecto han participado también varios voluntarios del grado de antropología, que no están aquí, obviamente, pero que sí han trabajado en todo este proceso. Y el proyecto ha surgido también, digamos que como tema general teníamos ese patrimonio, pero nosotros teníamos muy claro que queríamos que los niños de alguna forma trabajaran lo que a ellos les interesaba respecto al hecho de vivir en un barrio en el que la idea de patrimonio es tan pesada, es tan importante para la vida cotidiana, y con todo lo que conlleva, y entonces digamos que el turismo tiene un peso enorme en la vida cotidiana de todos nosotros que vivimos desde hace mucho tiempo aquí en el Albaicín, y cada vez más. Entonces no es un caso que en ese taller, que es deporte etnográfico, o sea que hemos empezado haciendo unos talleres en las clases, pero después los niños han salido en el barrio para hacer entrevistas, para ver los lugares que les interesaban más, han trabajado bastante con mapas también, con la idea de mapeo colectivo y también de mapeo mental de su propia imagen del barrio. Y entonces uno de los temas que ha salido muy fuerte ha sido el de turismo, de los temas de convivencia entre los que, repito, los que residimos en el barrio, y el turismo como presencia tan importante, como también se hablaba en la conferencia anterior, pero y al mismo tiempo con algunos problemas también que surprende eso. Y entonces... Yo creo que lo que es interesante para mencionar es que cuando partimos desde el concepto de patrimonio, de repente lo convertimos en patrimonio humano. Yo creo que ese era como el concepto central del proyecto, ¿qué significa el patrimonio humano en ese barrio? Y ahí han salido los niños a la calle. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Eso se escucha bastante todo el día. Y también, digamos, ¿de dónde han salido? Yo creo que eso es importante para marcar. ¿De dónde han salido los temas? Los temas han salido hablando con la gente. Entonces, no ha sido una idea de enfocar el turismo en otra cosa, en convivencia o lo que sea, sino hablando con la gente, los niños y las niñas, que han definido los temas. Bueno, ahora... ¿Vamos a irse a los niños o vamos a...? Sí, Ufra. Si queréis... Bueno, yo creo que puedo mostrar concretamente, o sea, este proyecto se ha concretizado en varias acciones, muchas de ellas, la mayoría de ellas, han sido, digamos, dinámicas internas a los varios grupos de las varias clases con las que trabajamos, y casi todo ha tenido un poco como pauta principal de mantener una documentación audiovisual un poco de parte nuestra, pero sobre todo de que los niños mismos fueran los que grabaran las entrevistas, que grabaran un poco todo lo que ha pasado. El proyecto que se mencionaba de Media Lab, que hemos presentado en las últimas convocatorias, y parece que hemos ganado, aunque no salió la resolución definitiva, pero bueno, tenemos buena esperanza, es precisamente para tratar de sistematizar un poco este tipo de contenidos generados desde abajo, o sea, no por los investigadores que van, sino por la misma persona que son los protagonistas de esos procesos, en este caso los niños y las niñas. Y entonces aquí tenemos algunos, en un canal de YouTube tenemos algunos de los vídeos, son solo algunos un poco editados, hay muchísimos más, y queremos mostrar a lo mejor uno muy breve, solo para entender un poco el tipo de cosas. Bueno, hay algunos vídeos de ficción que han finalizado el proyecto, y que no vamos a mostraros hoy, pero si os interesa podéis meterlo en el canal de YouTube, de Patrimonio Gómez Moreno, y aquí tenéis los vídeos de ficción, son muy breves, no sé, por ejemplo podemos ponerle, ¿cuál te gusta? No le voy a preguntar a ellos, porque si no me dicen... No, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. ¿A qué es? Este. Vale. Son de dos minutos. Bueno, vamos a ver si se consigue o si no. El Departamento de Urbanismo y Ordenación de Citorio, nos va a hablar de estrategias para abordar la singularidad de los partidos históricos, y desde luego creo que va a ser una ponencia también muy interesante, desde luego está listo muy alto con la ponencia que acabamos de escuchar, pero seguro que también va a ser muy interesante. Sí, a ver. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpad antes que no me he comprendido muy bien que esto que quería decir antes de que la segunda ponencia pasara a ser primera, no tampoco entendía que fueran ellos los protagonistas, y también por otro lado me sentía que el diseño estaba bastante bien, porque después de escuchar a Santiago, como mi ponencia es un poco... ¿Se puede apagar? ¿No? Sí. Como mi ponencia es un poco también más general, pues creo que podía ser un buen escalón para el paso a experiencias concretas como ha podido... Pero bueno, lo hacemos así y... Interesante este atravesamiento de escalas, de la visión global, la visión... Y nada, un placer estar aquí, y además también una alegría encontrarme con gente que hacía tantísimo tiempo que no voy a contar, tan buen recuerdo, porque yo cuando acabé la carrera me fui a... Tuve la suerte de que me seleccionaran para ir a un curso en San Sebastián, en el centro Artelecu que dirigía precisamente, y Santiago era eso, y fue una primera experiencia de posgrado, por lo que comillas, para mí, con unos profesores excepcionales, por lo que recuerdo, impresionante, imborrable de ese verano en Donosti, ¿no? En Loyola, y ahora tenemos la oportunidad, a lo mejor, de recordarlo un poco mejor, y por otra vez me ha dejado, me ha encantado la ponencia de Santiago, digo por esto como las películas que... una buena a la semana, no, no, esto es que después de lo que es flexionarlo, me gustaría como pasar tu ponencia, a cámara un poco más despable, para tomar nota, a mí, de todas las diferencias, de estar, de Harvey, de... de... He hablado del turismo, el grado de Benidorm, que Benidorm, el entorno que ha provocado, la organización, Benidorm no se puede ver como una isla, Claro, pero interesantísimo. Bueno, yo solamente, últimamente, trato de poner casi las principales ideas de lo que voy a contar en el título, por si acaso doy mal la ponencia, pues ya con el título, ya... porque yo es el título que quiero contar, solamente que... que el urbanismo que necesita un territorio como Albaicín y Sacromonte, pues es un urbanismo muy específico, no vale cualquier... yo soy profesor de urbanismo y ordenación del territorio, soy arquitecto, específicamente me... me brego con las cuestiones del turismo, pero... pero yo creo que hay un problema de enfoque, hay un... hay un problema de enfoque... cuando entramos en los territorios, los territorios no son comparables unos a otros, la primera idea que, de alguna manera, yo trato de... de... de hace tiempo, con Belén, con mi compañera de estudio, que es también de departamento, de implementar, eliminar... poner en duda un poco este... este axioma de... el modelo de ciudad, ¿no? porque... el modelo, el modelo es una cosa que tú exportas, ¿no? entonces, realmente, eh... tú exportas si es bueno, o le importas si es bueno de otro lado, con lo cual estás construyendo un sistema que es... eh... pero es un sistema teórico, o sea, nosotros... de alguna manera está demostrado que, lo teórico, en la ciudad no funciona, en la ciudad funciona lo que es práctico, lo que es específico, entonces, en ese sentido, yo ya he instalado en una buena parte de la... política, por lo menos municipal, que... que en lugar de modelo tenemos que hablar de proyecto, de proyecto de ciudad, o sea, de Granada lo que necesita, y el Babilis lo que necesita, es un proyecto, un proyecto colectivo, un proyecto del urbanismo, común, de lo común, y dejar de hablar, de alguna manera de modelo, porque el hablar de modelo, nos permite atraer cosas, que seguramente no son de aquí, o no son extrapolables, o si lo son, habría que hacer un gran esfuerzo, de cambio de lenguaje, de traerla de lenguaje, para poder hacerlo, entonces, bueno, las ideas son, que necesitan un urbanismo inductivo, un urbanismo inclusivo, y un urbanismo integral, podría poner masías, pero bueno, contra ello creo que va bien la cosa, la primera, la primera idea, es que en la de esto vine, Sandra, contactó conmigo, Sandra Arro, de una ponencia que yo vi, de Granada un proyecto de ciudad, el 8 de noviembre, mucho más general, y ahí empezaba de alguna manera, algo parecido a él, con esta idea de que, ya Jacobs, Jane Jacobs, la defensora de, la gran humanista del siglo XX, pero la defensora de los barrios de Nueva York, de ciertos barrios de Nueva York, y de la activista social también, ya en el año 67, decía que hay una distancia, muy grande, lamentable, lamentable que se produzca, entre de alguna manera, la realidad, de lo que una ciudad es, y como tratamos de ponerle solución, porque, digamos, hay una disparidad, y ella hablaba de dos tipos de, en la ciencia, de dos tipos de problemas, a los que nos enfrentamos, los problemas de la complejidad, los problemas que son simples, son simples, una variable sube, la otra baja, entonces, de alguna manera estoy ahí, cuando se vuelven complejos, cuando hay más variables, ¿no? Pero cuando la complicidad es desorganizada, es, digamos, está suelta, no tiene lazo, es una cuestión de sumar variables, es decir, lo que hace es el problema como muy gordo, pero no más difícil necesariamente, sino simplemente como más complicado, ¿no? Y eso abordó la ciencia durante unos, un siglo o algo así, la realidad así, pero la ciudad no es eso, la ciudad, ella la clasifica, bueno, a través de un informe de Rockefeller, bueno, ella lo clasifica como una complejidad organizada, la ciudad como una complejidad organizada, es decir, no solo hay una multiplicidad de variables, no solo hay una multiplicidad de variables, sino que hay, además, relaciones entre ellas, sistemas de variables, que se interrelacionan entre sí, entonces, claro, no podemos abordarla como one by one, o sea, un problema o una solución, un problema, tengo un problema de movilidad, acometo la movilidad, tengo problemas de turismo, acometo un plan para el turismo sostenible, tengo problemas sobre el comercio, plan del comercio local, esto estaría muy bien, si cada una de esas cosas tuviera una visión super panóptica, pero, o sea, como holística, de todo lo que le pasa alrededor, pero es que eso no suele ser así, como es sectorial, trabajo desde lo sectorial, y propongo desde lo sectorial, fallo, fallo, yo puedo trabajar desde lo sectorial, digamos, con un enfoque que tiene su centro en un sector, pero la visión siempre tiene que ser integrada, integral, porque esto es una complejidad organizada, ¿entendéis? que es una cosa todavía más difícil de abordar, que simplemente que pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, aquí dice Manuel de Sola Morales, esto es un mapa de cosas, es un conjunto, una cosa infinita, como Borges, ¿no? Una cosa infinita de cosas, pero no la puedo acometer, ¿no? una por una. Esto es un gráfico del arquitecto Pablo Arigano, que explica un poco este collage interconectado de mil cosas que es la ciudad. Claro, Granada, y en esta complicidad entra muchísimo el tiempo, entra el, la variable tiempo es, es un elemento importante, porque no es solo una suma de espacios, ¿no? Sino la suma del, del, del producto, del resultado en el espacio que ha producido el tiempo, que ha producido el cambio de políticas, de actores, de contextos socioeconómicos, culturales. Esta es una imagen del 56 de Granada, que es muy interesante porque hay una imagen, desde afuera, hacia adentro, ¿no? De mirar a Granada desde fuera, porque Granada ha tenido una mala costumbre de mirarse siempre, mirarse siempre a la afuera, mirar a la sierra, mirar a la vega, entonces, de alguna manera, el lugar de mirarse a sí misma, ¿no? Y decir, oye, estoy bien conformado, estoy, tengo las armas necesarias para combatir, cuestiones generales, que me van a venir, como puede ser, por ejemplo, el transporte, o las dinámicas urbanas, tengo las armas, o tengo que proteger la vega, tengo que proteger la sierra, tengo que ver, mi paisaje que no se mueva, pero yo estoy, digamos, en deterioro, de alguna forma, no estoy adaptado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una suma aquí de planes, de rasgos, y de tiempos, esos tres elementos, se van sumando, y van produciendo la ciudad que tenemos hoy día, por eso yo, esto es un gráfico final, de la tesis, que yo la hice en el 2009, pero luego la publicé en el 2012, pero, de cómo se puede dibujar el mismo territorio, con tres escenarios, tres escenarios diferentes, tres responsabilidades son aquí, ¿no? O sea, Granada tiene una responsabilidad territorial, obvia, además, Granada tiene una responsabilidad local, que es, en este caso, el segundo gráfico, por ejemplo, en términos, si hablábamos del Camino de Ronda, que fue un poco, el centro de mi tesis, el Camino de Ronda tiene una responsabilidad con su barrio, más allá de ser una arteria principal de la ciudad, hay que hacer barrio, no es justo que la gente del Camino de Ronda no sienta, aquello como un barrio, y solo sea deudor de políticas generales de ciudad, y el pobre no pasa lo de los que se han dado a comentar, que no tiene proximidad, le falta a habitantes del Camino de Ronda, proximidad, porque siempre está con políticas, le ponen el hipercógeno, el nectuno, son políticas generales, o bien políticas que vienen como de, de Granada Centro Histórico, Granada Patrimonio, Granada, pero oye, y el barrio, es una calle importante, vale, pero al mismo tiempo, y luego el tercer paisaje, o el tercer escenario, que evidentemente, la cercanía hace que, en este caso, el Camino de Ronda sea una extensión del centro histórico, con lo cual tiene también este aroma, esta idea de poder contagiarlo, y de hacer ensanchar las fronteras, de lo que es patrimonio, de lo que es el itinerario histórico, de lo que son, como todos sabemos, bajando calle de tabla, saltamos al Camino de Ronda, pero continuamos por Camino de Pochile, es decir, es un eje histórico, es un eje de fundación del territorio, y atraviesa el Camino de Ronda, o sea, que estamos hablando, también tiene un papel en el patrimonio, el propio Camino de Ronda, no lo voy a dar recién, pero fijaros, por otro lado, es compleja, es compleja el organismo de la ciudad, cuando lo miramos también socialmente, no solo con el espacio, esto es una serie de gráficos, que no lo leeréis, pero yo lo digo, el primero es de crecimiento, de crecimiento, de dependencia, es el segundo, el tercero, el tercero, de extranjero, es que lo ponen muy pequeño, aquí también, de infancia, la infancia está aquí, la juventud está en medio, abajo, y la vejez está ahí, si miramos el albaicín, pues claro, vemos un, fijaros aquí, por ejemplo, los extranjeros, este rojo oscuro, representa a muchos extranjeros, en el albaicín, sin embargo, la niñez, que es esto, la infancia, en el entorno donde estamos, del río Darro, es el color más claro, aquí hay muy pocos, estos que han venido, sí, pero, concretamente aquí, de los sitios con menos niños, o la dependencia, la dependencia, evidentemente, hay una parte importante, y ha crecido poblacionalmente, el albaicín, pero en la zona de carácter almocia, no ha crecido por abajo, ha crecido por arriba, claro, porque seguramente, pues tiene más acceso, y entonces, se puede erradicar más personas, porque hacen una vida, de alguna manera, más normalizada, más fácil para las familias, entonces, primera estrategia, que también lo decía ya, James Jacobs, en el S.C. ser más inductivos, que deductivos, esto de, pensemos, y lo hablábamos antes, Belén y yo, pensamos local, pero yo creo que actuamos local, o sea, pensar en lo global, actuar local, pero que llega un momento, que casi tienes que renunciar, a lo global, y concentrarte en lo local, o sea, pienso local, actúo local, y a ver si con pequeños jambres, de urbanidad, consigo, como corazones de barrio, corazones de barrio, que palpiten bien, luego las medidas estructurales, seguramente, todas medidas estructurales, siempre conlleva como un agravio, hay un déficit, ahí siempre alguien se siente afectado, si tú recortas los taxis, el taxi se siente, si tú le dices al Tomu, no sé qué, ahora dice, bueno, por ejemplo, Ada Colau, en Barcelona, por el transporte público, vamos a tratar de, que no suba el precio, el transporte público, entonces, es una medida en positivo, sabemos que hay que hacer medidas restrictivas, cuando en un momento dado se decide, mira, no pasan más coches por carrera de tarro, no puede pasar cualquiera por ahí, siempre hay alguien que protesta, siempre va a haber alguien, en las medidas digamos estructurales, pero, y ahí siempre vamos a equivocarnos un poco, pero mientras van llegando las medidas estructurales, crean que deberían ser súper participadas, y para tomar una medida estructural hay que tener, o sea, por eso, yo me suelo quejarle, que el principal problema que tenemos aquí, es que la participación, no está bien confeccionada, no está bien diseñada, la participación, pero no está bien diseñada, entonces, para ser inductivos, pues, seguramente nos fijamos en enunciadas claves, en esquinas del barrio, solo en algunas esquinas, tampoco hay que poner grandes objetivos, porque ni hay presupuesto, ni hay contexto, digamos, para grandes objetivos, pero si ponemos el foco en pequeños objetivos, y tratamos que ahí funcione bien, os cuento un proyecto hace dos años, que utilice, digamos, un taller de fin de carrera, de la escuela de arquitectura, estábamos cuando Mindo Santos y yo, en un taller, luego se incorporaron también en un mal de disciplina, pero la fundación fue sobre todo, desde el proyecto arquitectónico, y desde el proyecto urbano, y fue en la muralla del Ciri, desde Puerta Monaita, hasta Puerta de las Pesas, en Plaza Larga, y en este, y este es solo un ejemplo, pero de convertir ese jardín interior, ese jardín interior, de la muralla del siglo XI, en un espacio cívico, en un espacio realmente ciudadano, en el que, este es un gráfico que veis aquí, no sé si se ve bien, pero es un gráfico que, de las tapias de la albicín, es un gráfico que, de las tapias de la albicín, donde están, normalmente, la estructura de la albicín, suele dar una cara con tapia, y la otra sin tapia, hay muchas situaciones de ese tipo, que lo que hace es un paisaje muy especial, porque es muy íntimo, porque uno tiene permanentemente, las casas, digamos, adueñándose, entre comillas, del espacio público, sino que en el espacio público, hay una puerta, al cabo del tiempo, hay otra puerta, y eso da una intimidad, muy bonita, y fijaros, aquí hay una súper tapia, que es la propia Muraña, que la puedo ver desde dentro, y entonces, este taller que hicimos, pues situaba, sobre todo, usos colectivos, usos colectivos, como, la recuperación de la artesanía, que, de alguna manera, se perdió, en ese centro típico de San Miguel Bajo, ahora mismo no sé exactamente cómo está, porque no le sigo mucho la pista, pero, la idea del cambio de las maravillas, como, que es el cambio, digamos, el espacio más amplio que hay en esta parte, como un lugar, de recuperación de la, de recuperación de los colectivos, de los comunitarios, ¿no? El comercio, pero al mismo tiempo también, los usos sociales, y a ver si a lo mejor, hacemos que funcione, este espacio, es que solo eso, ya es, ya es la tarea, de un equipo de gobierno, para cuatro años, o sea, en todo, pero, ¿y si eso funcionaría? ¿no? ¿y si conseguimos inducir, urbanidad, en este punto de la provincia, y que de ahí empieza a, 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 a ver, un florecer, del pequeño comercio, en torno a San Miguel Bajo, o en torno a la cuesta, con, bueno, en torno a la cuesta moneta, ¿no? Pero, concentrarnos en proyectos, en proyectos, concretos, hay una, hay un plan de planeamiento, que se, como se está por, en tipos de planeamiento también, pues, llego a la albaicín, y hago una especie de plan general, en pequeñito, ¿no? Al mismo tiempo, los planes generales, llevamos tiempo viendo, cómo vienen desposeídos del proyecto, o sea, son planes, que sobre todo, se basan en la regulación de nuestro comportamiento, ¿no? Hasta aquí puedes construir, hasta aquí no, las calles van a tener, hay unos tipos de calles, pero, es falta, esa es la dimensión, de la arquitectura, que anuda los intereses, en determinados espacios, que son leitmotiv, de los planes, o sea, un plan sin proyecto, para mí es como, no sé, como si una cuadrica no tuviera caballo, ¿no? Es como, bueno, tiene la cuadrica, está perfecta, pero, ¿quién tira para adelante de, de las decisiones? ¿no es? Los proyectos, pequeños, sociales, participados, que, digamos, sean, estén en ese punto de, de arudamiento social, son imprescindibles, un plan solo de regulación, pues esto es obligado, en la administración, regularnos, ¿no? Por otro lado, la inclusión, ¿no? O sea, un organismo realmente inclusivo, ¿no? No podemos tener, y es que vuelvo a nombrar a Santi, ¿no? La participación como una retórica, como un, como un eslogan, ¿no? No, la participación tiene que ser real, en la toma de decisiones, pero sobre todo, en el diagnóstico de los problemas, es decir, en el diagnóstico de los problemas, en la, en la, en la formulación de alternativas, en toda la secuencia del, de, del planeamiento, porque yo sigo confiando en el planeamiento, pero claro, en un planeamiento que no me cubra, que no me coja, y me ocupe de un cajón, Entonces, claro, inclusiones hay muchas, ¿no? O sea, perdón, sí, inclusiones hay muchas, para que un, digamos, para mirar un lugar como Alvaricín, Sacromonte, pues hay que mirarlo a través de, de su potencial vulnerabilidad, o su, o su gran riesgo, su fragilidad, en términos de paisaje, ante tantas mecánicas, o tantos sistemas, sí, neoliberal, global, que aterrizan, sin protección, sin ninguna defensa, ¿no? Entonces, claro, hay que mirar, es que, un trabajo aquí, implica, espacializar, o territorializar, la población envejecida, los hogares envejecidos, la proporción, las rentas, ¿dónde está la renta más baja? ¿dónde está la exclusión social? Hay que cartografiarlo, no basta solo con decirlo, no vale cuantitativamente, hay que espacializarlo, y relacionarlo con áreas, y empezar a generar distinciones, distinciones, tasa de desempleo, precariedad laboral, son factores de vulnerabilidad social, como que hay un tejido económico obsoleto, o un, pues, un elemento muy fácil para, luego, detectar la obsolescencia, es el tejido comercial, ¿no? Porque lo vemos nosotros, desde las calles, vemos cuando hay comercio, que está obsoleto, o sea, que no, no está, y al mismo tiempo, cuando somos capaces de ver, islas de creatividad, cuando vemos, cuando vemos de repente, materia gris, en algún pequeño comercio, que solo vende jabones, ¿no? O sea, y que son, de alguna manera, el pal, te da el síntoma, de que está pasando algo positivo, ¿no? Porque está sucediendo, que hay un, un tipo de, de usuario, que, capaz de, de, de interesarle, no solo la típica tienda, todo a cien, o la típica tienda de croissant, ¿no? Bueno, espacializar la delincuencia, espacializar el vandalismo, ojo con el vandalismo también, ojo con lo que le decimos a, a nuestro hijo sobre, el graffiti, la escritura de grafitera, el arte urbano, desequilibrio de género, ¿no? Me ha gustado mucho este idea de la precarización, de la feminización y la precarización, de la precarización, de cómo se, de cómo se feminizan, en lugar de feminizar, lo que deberíamos feminizar, estamos feminizando los, los principales problemas. Y también espacios físicos, o sea, hay factores físicos, falta de calidad, falta de calidad del catastro, fijaros, si no tenemos un buen registro de lo que pasa, documentalmente, los dueños, los metros, las edificabilidades, los números de policía, si no tenemos bien identificado nuestro territorio, es difícil, ¿no? La accesibilidad, la maqueada, bien maqueada, la antigüedad de la comienza, datar las cosas, fecharla, decir qué es más viejo, qué es más nuevo, ¿no? A veces lo nuevo puede ser feo, pero, oye, por lo menos es nuevo. O sea, que el confort acústico, el déficit de plazas de garaje, podemos decirlo en genérico y no nos lleva a nada, o podemos decirlo en específico y decir, oye, en este ámbito hay un real problema de falta de aparcamientos que aunque queramos quitar en un paradigma de sostenibilidad coches de medio, pero en los próximos 4 o 5 años porque hay que actuar a medio plazo y a corto también. O sea, a mí me toca una disciplina que necesita actuar, no se puede quedar solo pensando, si no alguien va a actuar por ti. Entonces, el deterioro de los espacios públicos, en fin. Mira, simplemente una píldora. Para el éxito del espacio social, multifuncionalidad y flexibilidad. Identidad y monumentalidad, dignificación, monumentalidad en el sentido de arquitectura digna, no un edificio patrimonial importante venido abajo. Eso no puede ser. Eso es un crimen. Legibilidad. Legibilidad de la forma urbana. Legibilidad de la ciudad. Que uno se oriente, que uno sepa que los espacios importantes son importantes. Yo durante mucho tiempo, a mí que me encanta la Plaza Carvajal, pero ha habido año y año y año donde la Plaza Carvajal era en la periferia de la legibilidad. Es decir, vas allí y cualquier persona de fuera te lo agradece. Ah, mira, me has enseñado la alambra reflejada en la fuente, en una posición desde abajo, inclinada, es oblicua. La Plaza Carvajal es es alucinante, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha estado, ahora se ha reivindicado un poco más, pero está fuera del circuito. Fuera del circuito la gente. El mirador de la Spiceberg, el mirador de Bill Clinton, el mirador de... Y todo el mundo va al mismo mirador, que no puedes ni sentarte en el papelón. Y luego vas a Carvajal y está muy solo. Huele a borro, pero está solo. En fin, diversidad, diversidad es importante. Es importante darse cuenta cuando en un territorio todo el mundo es mayor. ¿Qué pasa con la gente joven? O todo el mundo es hombre. ¿Dónde está la mujer? O no hay niño. O no hay etnias. O sea, o no hay, no sé, religiones. No hay... Bueno, yo he quitado todas, pero en fin, no hay igual. Esa es mi posición personal. Pero quiero decir, no hay interculturalidad, no hay... No puede ser solo para el turismo. Los territorios, de nuevo, no pueden ser solo para el foranismo. Y entonces, claro que hay que asomarse al caneamiento histórico. O sea, claro que hay que tener fuentes y referencias. El plan de conservación, no lo voy a leer porque no hay tiempo, porque el plan de conservación del centro histórico de la ciudad de Bologna, del año 72, ya establecía una serie de elementos centrales para la recuperación de los centros históricos, mantenimiento de las clases sociales más establecidas. No mantener el éxito social de un espacio solo en virtud del turismo de calidad, sino en función de la clase social, que es la más frágil o la más vulnerable, la primera que va a salir invitando. Hay que ver en construcción la película de Green. O sea, hay que volver a verla una y otra vez, porque es que está pasando, pero a escala, o sea, generalizadamente. Conservación de las actividades locales, de las actividades de artesanía, del comercio local. hay que hacer que sobreviva, hay que hacer que sobreviva, porque Nevada, Cerrario, Kinépolis, todos estos fenómenos afectan. Hay gente que me decía que el comercio de Guadix se ha visto muy afectado con la apertura del centro comercial de Nevada. El comercio de Guadix, claro, normal. Imaginaros el comercio de Albalicín, o sea, seguramente tiene una serie de protecciones, ¿no? La inaccesibilidad para salir fuera de Albalicín, volver a entrar, dice, yo compro donde sea cerca, no me veía en Nevada, ¿no? Pero, pero no, no. Hay que decidir algo. La creación de equipamiento público de barrio, esto decía el plan de Bolonia en el año 72, equipamiento público, no, que debería ser como un condensador de la vida social, en el centro histórico, un condensador de la vida social. Por eso, reclamo también esa inductividad de puntos fulgurantes que sí que funcionen bien, porque de ahí, de ahí se pueden extrapolar soluciones, y necesitamos sobre todo un urbanismo muy pedagógico, muy pedagógico. Y es difícil ser pedagógico si se es muy general, porque si hago una charla a vosotros, ahora estoy dando demasiada idea, pero si doy dos ideas y las doy bien, a lo mejor calo más en vosotros que si doy 30, todas un poco así de burelas, ¿no? Entonces, eso le pasa también al urbanismo. Si yo hago un buen ejemplo en un buen lugar, esto de la buralla Citi, por ejemplo, o otro que puede ser de ahora, esto es un elemento inductor de urbanidad, de conciencia, de colectiva, de la importancia de lo común, y a partir de ahí es como una simiente que va poco a poco, ¿no? Necesitamos procesos, lo ha dicho también Santiago, mucho más que decisiones, tomar decisiones. Alguien me decía en la última conferencia, alguien del Círculo Albaicín, del Círculo Albaicín de Podemos, porque estaba allí, y me decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué recomendarías Albaicín? Y digo, ¿cómo te lo digo yo ahora? Así, o sea, ¿qué hago? ¿Hago así? Un conico, ¿sabes? La chistera. Hay que abrir proceso, hay que abrir líneas y hay que recoger los frutos más tarde. Para eso falta un pacto de no agresión entre las fuerzas políticas. No podemos estar, este plan no me gusta porque es del otro, y este plan no me gusta porque no es mío, y este plan no me lo inventé yo, así que no me gusta. Igual que no me gusta el, no sé, el carril bici, ¿no? Lo pongo, lo quito, la lag, lo pongo, lo quito, la lag, luego la pongo de no. ¿Sabes? Esto no puede ser. Un pacto de no, de no, un pacto, un consenso, me gusta más lo del acuerdo de mínimo, ¿sabes? Es verdad, pero un consenso. Bueno, paso rápido. Integrado, integrado es lo mismo que inductivo, lo único que pasa es que no solo actúo en un punto, ¿no? Entonces hay un mínimo de interrelación entre lugares fuertes, entre lugares importantes y hay que asegurar esa integración. La integración espacial, como puede ser, por ejemplo, en este trabajo que yo te he intentado sobre el patrimonio, es decir, tenemos los discos patrimoniales como islas muchas veces y yo trabajé con una alumna mía que hicieron una spin-off en la UGR que se llamaba A Night Plus, una noche más, como intentar, oye, vienes a Granada, quédate una noche más, ¿sabes? Porque hay mucho que ver, ¿no? Y abrir los espacios, abrir el barriuelo, abrir el carmen, la fundación para la tiqueza costa, pero sobre todo integrar el patrimonio con el comercio, el patrimonio con la educación superior, con la educación, o sea, con las redes de equipamiento, de otros equipamientos, no como islas. El principal integrador del patrimonio es el espacio público, es decir, si tú no puedes tener una iglesia o un elemento, un aljibre, rodeado de coches o rodeado de bancos, digamos, de terrazas, que no tienen una percepción a biblia distancia del patrimonio, ¿no? Es decir, sobre todo el patrimonio del patrimonio tampoco lo puedes tener cerrado, si lo tienes cerrado, es un crimen, porque no tienes la comprensión de para qué funcionaba. A mí me encanta ver, por ejemplo, la Casa Zafra por dentro, entender un poco cómo los edificios funcionaban. Este es un trabajo que yo hice hace muchísimo tiempo, cuando yo era estudiante de arquitectura, en cuarto curso, pero me atrevo a traerlo a mí porque no estaba mal, por eso pasé al siguiente cuartel mes. Me atrevo un 5 pelado, porque era un catedrático de urbanismo de Barcelona, buenísimo, y usé parcializa, que luego ha sido el presidente del Tribunal de Minitesi y al que aprecio muchísimo, que dio algo en este trabajo. Fijaros, este mapa primero no lo vais a ver, pero este mapa primero es sólo la topografía de la doblecima. La topografía, la topografía, ya está. La topografía que te da la hidráulica, que te da también los cursos de agua, la ramda, la organización de los aljibes, pero recuperar el sentido de la geografía siempre como un elemento que te orienta. ¿Y qué hago? Luego le metí toda la trama del espacio público, toda la trama del espacio público, y dije, oye, ¿y qué es relevante aquí? ¿Qué es como un patrón? ¿Qué es como un patrón? Hay un libro para nosotros, que es paradigmático, que se llama Un lenguaje de patrones de Christopher Alexander, a Pater Language, y es porque en realidad la ciudad es un lenguaje, un lenguaje que tiene palabras sobresalientes, ¿no? La espléndida de todo un discurso, no lo mismo, no, lo ha dicho la palabra espléndida, claro, es una palabra muy drújula, larga, ¿sabes? No lo mismo que está todo usando el vocabulario B1, ¿no? Vamos a poner un poco de vocabulario B2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vocabulario alto de la raíz? Estos patrones, ¿no? Estos elementos, estas plazas que parecen plazas y en realidad son calles, o estas tapias que tienen, esta idea de tapia calle, ¿no? Que doy licencia, si quiero abrir aquí, oye, es que a lo mejor no te puedo dar licencia porque tú tienes que abrir por aquel lado, porque si me abres por esta, la secuencia, tapia fachada, me la destroza, y este es un elemento arquetípico del paisaje, la escalera en zigzag, por ejemplo, ¿no? Este diagonal, ya, ya corto, bueno, 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 fijaros, este es un trabajo que hicimos Belén y yo y otros compañeros para el plan de movilidad del INAE, y la única manera que se nos, o sea, la única manera es asignarle papeles a las cosas, asignarle papeles a los elementos urbanos, e inventar papeles, inventar papeles, inventar especificidad. En los centros históricos, el urbanismo tiene que ser muy fino, muy, muy fino, muy integrado, espacialmente y socialmente, pero tiene que ser también muy creativo, o sea, si no es creativo en el centro histórico donde todo es singular, ¿dónde lo va a ser? Entonces, aquí, por ejemplo, pues había, había pares diarios, extremos de pares diarios, la idea de calle barrio, la idea de diagonal central, una serie de términos, todos creadores de lo específico, debe ser, tú como calle X, aljibe de trillo, como calle tal, tu papel en el albaicín debe ser este, ¿no? Y esto necesita mucho de trabajo. Por eso, el último ejemplo, también lo ha citado Santiago, el año 2000, esta ciudad bella de Barcelona, es un plan que es obligado a mirarse, o sea, que es obligado a mirarse el nivel de asignación de roles que establece en el espacio urbano. Y también, el análisis de cada uno de estos lugares donde puede haber especificidad, donde puede haber, oye, tú te mereces mejorar tu calidad, tú mereces mejorar tu arbolado, tú mereces mejorar tu pavimentación, tú no mereces coche, tú mereces un edificio público, tú más que nadie. Porque el urbanismo es sobre todo un arte de la priorización de las cosas, porque hay un principio de economía que si tú realmente quieres llegar a hacer acto, tienes actuar, esa acción operativa, si tú quieres actuar, como no puedes hacerlo todo, empieza por otras cosas. ¿Qué harías? Un edificio público, una plaza, un puente, pero elige, porque eso si es presupuestar, se puede presupuestar y es alcanzable, como en las iguales investigaciones, los objetivos tienen que ser alcanzables, no pueden, si no estamos autoengañándonos, engañándonos a la gente. Entonces, por ejemplo, estos son gráficos de qué ha aportado cada plan en Ciudad que lleve a Barcelona a la ciudad, o sea, al barrio, ¿no? ¿Qué gracias a este plan se consiguió esto? ¿Qué gracias a él? O por culpa de este plan se consiguió esto otro. Entonces, es una sumatoria de estrato, realmente, de decisiones que acaban dando una paleta y un lenguaje propio. necesitamos construir el lenguaje del Albaicín, igual que el Sacromonte, perdón, si no me lo he dado todo al Albaicín, no me lo he dado al Sacromonte, igual que necesitamos el lenguaje del Zaidín, el lenguaje de la zona norte. ¿Cuáles son los patrones para poder actuar ahí de una manera más eficiente? Y eso solo se consigue observando, atento, me he encantado también, me vuelvo a sentir que aprender es a, digamos, pensar, es, lo decimos todo el rato, como a adiestrar la mirada, es decir, es ejercitar la mirada. A lo mejor nuestro bizarino no tiene músculo ninguno, nuestra retina no tiene músculo, miramos todas las cosas iguales y queremos aplicarle soluciones de camino de ronda al Albaicín o soluciones del centro histórico de Sevilla al centro histórico de la gana. Y esto no puede ser. En ese sentido, pues reclamo aquí un urbanismo de lo central no solo porque tiene posición central sino porque es lo importante, es porque sea lo importante. ¿Cómo abrigo que es lo importante en el Albaicín? Dibujándolo mucho, preguntando mucho, participando mucho y decidiendo órdenes y prioridades de las cosas. Hay eventos que son base y hay eventos que son especializados. Tejido especializado hay que hacerlo en el jefe. Y ya está. Gracias. Ahora va a haber una exposición muy breve porque si no, como es compañero de Mediala, pues puede haber represalio. De nuestro compañero Jari Luchir y Jari lleva unos cuantos meses con nosotros, está haciendo que irá a buscar chicas de Mediala, es de Grecia, de Atenas, es graduado en Ingeniería, Elimitórica y Ciencia de la Computación. Ahora pongo menos, lo he dicho. Y está desarrollando un proyecto en Mediala que está en curso todavía mapeando la turistificación de Granada y que tiene una proyección muy interesante. Da la vista. ¿Cuánto? Vista. Presentación con diapositiva. Presentación con diapositiva. Con diapositiva. La cuarta. Ahí. ¿La cuarta? Ahí. Pues sí, voy a ser muy breve. Lo que estoy haciendo también en este proyecto es muy breve. Es que he empezado prácticamente hace un mes y tengo un mes más de práctica, vale, claro. Pero estoy en la mitad entonces va bien. Hasta ahora lo que intentamos hacer es juntar datos de sitios en la web turísticos como Airbnb, Booking, etcétera. Todos los mayores sitios. Y también juntar datos de de la de la ciudad como por ejemplo la distribución de la población en cada barrio o la distribución de los servicios al vecino como supermercados, tiendas de cada tipo, bares, no sé qué. Y intentamos ver si hay una relación entre estos dos tipos de información. Entonces, saber si existe una turistificación que influye al paisaje urbano de Granada. Pues, la inspiración se surgió de un proyecto de Madrid pero no voy a hablar con esto. Sobre todo, no voy a hablar con esto. de TripAdvisor Booking y el bienvenido no voy a hablar de todo esto. También hemos utilizado OpenStreetMob porque tiene datos de la posición, la ubicación de las tiendas de los supermercados y todo esto. Y los padrones que están en la página del ayuntamiento para ver la distribución de la población en cada barrio. Pues, entonces, esto todo esto se va a hacer a través de una herramienta que se llama CardoTV, es una plataforma web que ofrece la posibilidad de crear un mapa con varias capas de información. Entonces, voy a visualizar la información así en una manera a donde se va a ver la información turística, la información urbana de población o sea, y también todo junto porque creo que la mejor forma de entender algo es verlo visualizado la información no como estadística o como números y esto es bueno para estudiarlo pero queremos darnos cuenta de lo que pasa. aquí el mapa que he puesto es sólo los pisos de Airbnb en Granada he puesto esto porque a mí me pareció interesante y yo no esperaba que estuviera tan bien distribuido todo en el centro de Granada esperaba más en el casino entonces me parece que a través de este tipo de estudio pueden surgir varios resultados interesantes de esta forma pues ahora estoy en el punto de haber concentrado todos los datos y voy a empezar con la visualización entonces todavía no tengo datos en concreto resultados en concreto para presentaros pero vamos a ver en un mes más o menos estará acabado y vamos a presentarlo en alguna página de media la van a observar también la idea es que luego de este de este proyecto de visualizar los datos hacer una comparación entre Granada y otras ciudades europeas similares similares en una forma de actividad cultural o de tamaño de población estas ciudades existen hay una página de Unión Europea esta página que se llama y hace exactamente este trabajo que intentan medir las métricas estas de actividad cultural o de medio ambiental de cada ciudad entonces podemos más o menos tener una imagen de las ciudades que son en el mismo nivel con Granada en estos aspectos y hacer una comparación de la distribución del turismo en estas ciudades en su casco histórico o en toda la ciudad en general pues sí he estado muy breve pero esto es todo no me meto en detalles técnicos si alguien quiere preguntar algo mejor hablemos ahora las preguntas si alguien tiene si yo quería decir una cosa en ese mapa que ha señalado de toda la ciudad de Granada que está en la Vita de la Armada que es donde evidentemente hay más turistas que 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 oígenes ¿no? si esto esto es no es el mapa de los turistas son los pisos que se activan en el mismo nivel pero quería hacer una una precisión de tipo de tipo meramente técnico supongo que tú donde has detectado una rastreando las plataformas has detectado un movimiento turístico pues has rellenado de alguna manera la parcela donde estás jugando y tal claro en un edificio a lo mejor de tres plantas de cuatro plantas lo diríamos ya por la torre de Ronda de las siete u ocho hay a lo mejor un piso turístico y no toda la parcela está dedicada a ello es decir en realidad sería lo que parece que sería un trabajo absolutamente horrible y no tendría en dos meses no tendría tiempo para planteártelo ¿verdad? lo que tienes que hacer es ver de la edificabilidad total de una palacela de una palacela cuántos metros cuadrados están dedicados hay y a lo mejor un rango de colores ojal sería un poquito más así y no sería tan chocante porque la verdad es que eso también por eso por eso por eso intento utilizar estos datos del ayuntamiento del padrón para ver cuántos habitantes están en el barrio y más o menos calcular porque es algo más estadístico entonces por ejemplo aquí tampoco no todos están bien ubicados hay mucha gente en Airbnb por ejemplo que no pone la dirección exacto la dirección es más o menos pero sí cuando tenga los habitantes del barrio puedo calcular más o menos los edificios que existen también lo que decía relativo a por ejemplo lo que decías la homogeneidad de la distribución puede ser falseada porque no es lo mismo estar ocupando una parcela entera en la vereda del medio donde hay 50 casas si hay 10 apartamentos con 10 familias menos que pueden residir 6 a 50 y en camino de ronda por ejemplo seguramente esas 10 podrían estar en edificios distintos con un impacto totalmente diferente por ejemplo en Airbnb los edificios son muy de pocas plantas entonces un punto en un edificio significa que la mitad del edificio está para los turistas por eso necesitamos los datos también estos de lo mismo si esto es todo muy bien bueno acabamos con la última ponencia que es de Javier López Gijón una persona que ha estado muy involucrada en todos los foros profesor de la UGR miembro del proyecto Campos Cartuja que nos va a hablar y nos va a hacer lo que él ha escribido como un paso inmaterial ¿no? unos orígenes del bar antes de empezar quería felicitar tanto a Medialag como a Albaicín por el sistema que están teniendo de intentar aglutinar a la gente es decir los que somos más o menos ciudadanos de pie que cada uno entiende de algo le gusta una cosa que es un poco lo que ha estado planteando Santi ¿no? si se va a tener una capital cultural y ya no tiene vuelta de hoja no porque está todo lanzado pero por lo menos que se recoja un poco la opinión de la gente y lo que hay entonces yo lo que voy a hacer es una presentación de una idea para vehicular más o menos el Albaicín con el camu de cartuja y se llama como veis ahí paseo por la Granada Nazarí el origen primero estos tres estas tres presentaciones de una tabla para hacernos una ligera idea de lo que representa el turismo cultural aunque no tengamos muy claro lo que es el turismo cultural aquí vienen estos datos son del 17 aquí está la dirección porque a alguien se le interesa en millones de euros los españoles gastan 6.000 millones y los que vienen que son extranjeros se supone que gastan 13.000 millones de euros es decir estamos hablando de unas cantidades gigantescas perdón ¿me está? sí, sí sí, sí es el ministerio de la dirección el segundo para tener una ligera idea de quién es el que viene es por forma de organización es decir los que vienen con paquete y los que vienen sin paquete o sea personas viajes culturales españoles también en el 17 el 18% viene con paquete sin paquete viene el 81% es decir estamos hablando de un turismo el que viene a España es cultural que fundamentalmente es un turismo individual es decir son personas unos amigos una familia o lo que sea por el 80% solamente el 20% viene con un paquete no digo porque siempre estamos pensando que los turistas arrasan que no sé qué que no sé qué y la mayoría pasan desapercibidos o sea son grupos de 4 de 5 de una familia de una serie de amigos de una serie de cosas que nosotros posiblemente estamos viendo siempre al 20 ese de los paquetes pero este posiblemente no se ve y después en la última tabla es las 3 comunidades que reciben más turismo cultural de España es decir dónde va la gente cuando hace turismo cultural bien Andalucía representa el 13% Madrid el 8% y Castilla y León el 8% es decir lo que aquí se ve es que Andalucía es la comunidad autónoma que tiene más atracción de turismo cultural estaríamos hablando entonces de una de las fortalezas de Andalucía otra cosa después cómo se distribuye eso en Andalucía pero en esto se supone que somos una potencia le dedico una transparencia al campo de Cartuja porque la presentación lo que pretende es fusionar vamos a fusionar con esta quizá mejor el campo de Cartuja con el Andalucía entonces aquí lo que hay es una presentación del campo de Cartuja en 1909 cuando todavía era de la compañía de Jesús este es el colegio máximo aquí está el albercón la mercadea de Aina de Mar que es la que ya se ha empezado a restaurar por el ayuntamiento aquí está Cartuja y aquí están las distintas las distintas callecillas y tal del plano de principios de siglo del cerro de Cartuja que también le llamamos cerro de Aina de Mar por la acequia que le daba el agua para hacernos una idea de lo que es ese cerro porque ahora mismo eso es un cerro desagregado es como una especie de totum revolutum tienes que sacar un poco lo que tiene en la cabeza de Cartuja y intentar ver un poco las descripciones que hay esta es una descripción de Inbatuta del siglo XIV y hablando de Cartuja del cerro de Aina de Mar nos dice es uno de los más lindos sitios de la ciudad es una montaña en la que se ven huertos y jardines ninguna otra ciudad se puede alabar de nada semejante es decir en el siglo XIV cuando Inbatuta viene Aina de Mar entonces se queda totalmente sorprendido y dice prácticamente ninguna ciudad puede una segunda cita de Navallero del XVI Navallero fue uno de los que vino con Carlos V cuando Carlos V viene Navallero también visita por allí pasa por allí y dice es uno de los sitios más bellos y alegres que puedan encontrarse tiene hermosas vistas es un lugar retirado del concurso de la gente pero muy apacible verde lleno de fuentes y de arraigadas es decir la visión que se tiene de Cartuja en el origen historiamente estamos hablando del siglo XI es un sitio paradisíaco lo que nosotros tenemos ahora son una serie de bloques que son las facultades una cosa un poco penosa y precisamente el proyecto Campus Cartuja lo que pretende es darle un poco la vuelta ¿no? volver un poco a lo que fue que por eso he puesto esta transparencia en esta transparencia la restora que lo tenéis en el 2016 cuando presentó el proyecto lo que dijo lo que queremos es que Cartuja se transforme en un foco cultural que es un poco la idea fundamental tiene como gran ventaja algunas de las que vamos a ver muy por encima pero el proyecto Campus Cartuja lo que pretende es que Cartuja que aglutina casi todas las ciencias sociales que tiene la universidad la materia pasa a ser un foco cultural pueda ser un sitio de visita empezando por la gente de Granada que son los primeros que van a apreciar eso ¿en qué estamos trabajando ahora? es decir ¿qué objetivo nos pretendemos? lo primero que pretendemos es crear una narración porque si tú no tienes una narración no hay nada posible es decir las cosas existen porque tienes narración lo primero que no tenemos son narraciones de Cartuja de cosas que es posible paseo posible entonces estamos empezando a crear narración es decir y lo que hoy os presento pues una vamos a una primera porque ya hay unas cuantas más son narraciones para entonces ese es un primer objetivo es decir si la gente va a ir al cerro de ahí nada más va a ir a Cartuja es porque hay una narración que le interesa lo mismo que si tú subes a la alba y decir o allá a puestos por ejemplo ¿por qué puede venir la gente a este cármen? pues viene a este cármen porque tiene una narración fantástica porque tiene una pista maravillosa un jardín increíble entras por ahí y te inspira y cuando llevas aquí un rato te sientes mejor y te sientes mejor como persona porque notas que todos estos jardines y todos estos espacios llenos de energía están penetrando pero eso es porque alguien ha ido narrando todo ese fenómeno si no no sería consciente bien entonces aquí un poco las cuatro o cinco cosas que nos plantearon recuperar lo que fue el cerro de ahí nada más que sería como recuperar el genio del lugar es decir ese monte ese cerro tuvo un genio y ese genio está dormido está dormido después de las aberraciones que se han hecho en el monte de cargarlo una serie de tal y se trataría otra vez de despertar de volverlo reivindicar lo que fue ¿qué fue? pues fue un lugar de ocio de cármenes o sea que ya tenemos claro que son de las cármenes un sitio de conocimiento un sitio de estudio un sitio de lectura y un sitio de iluminación o sea todo esto son unas características fundamentales que habría que ir metiendo en esa narración hacer una mezcla una sensibilización de paisaje es decir se trata de reivindicar cosas que ahora mismo no existen como las albercas o sea la primera se está restaurando ahora es una alberca andalusí como las acerdias es decir muy poca gente asocia ahora mismo hay nada más el cerro de cartuja con agua con acerda con saco entonces es decir allí había un paisaje el paisaje que acabamos de ver antes de invas de otra etapa con lo que estamos presentando queremos un nuevo paseo un nuevo paseo que mezcle paisaje con cultura o sea un poco incluir el cerro de Aina de Mar dentro del turismo cultural o sea Aina de Mar ahora mismo el cerro solamente tiene los estudiantes los estudiantes van a la clase se termina la clase se van a su casa y ahí eso se convierte prácticamente en una especie de yerba entonces que a la gente que pueda subir disfrutar conectar el campo de cartuja con el alba y fin es decir las inercias que puede detener esa conexión y después también nos interesa mucho materiales transmedia es decir gente que puede ver aquí cualquier cosa a cualquier punto y decir ah pues mira a mí esto me da juego para hacer un vídeo me da juego para hacer una novelilla me da juego para hacer un cobre es decir generar dar ideas para que es transmedia como no me cabía la transparencia no lo he puesto pero está claro que también se pretende una conexión fundamental de la zona norte con Granada es decir el campo de cartuja está en la zona norte es la más pobre es la más deprimida de Granada y cualquier actuación en la zona norte debería tener una prioridad por los problemas que tiene la zona norte entonces de alguna manera sería una actuación de Granada en la zona norte donde todo lo que merece la pena en Granada se está haciendo se está haciendo en el sur bien esta es una de las intervenciones que se pretende en general en el proyecto Campos Cartuja nosotros después nos vamos a centrar en esto la he puesto porque es un poco la idea de cambiar por completo la idea que nosotros tenemos de Cartuja lo primero sería generar el parque Sánchez Cotán que sería todos los alrededores del monasterio de Cartuja aquí está la residencia de Carlos V entonces si tú te paseas esto es grandísimo y habría que hacer ahí un parque que nosotros pensamos que se debería llamar Sánchez Cotán es Sánchez Cotán el pintor Cartuja desde que vivió la Cartuja y pintó la famosa bodegón el bodegón del cargo y tal es decir es un personaje prácticamente a recuperar en Granada muy poca gente tiene una ligera idea de lo que fue Sánchez Cotán por eso el parque se llamaría Sánchez Cotán porque además él fue Cartuja justamente aquí y en el Museo de Bellas Artes se conserró todavía uno de los bodegones estupendos si después se suben una pequeña escalera llegamos a este jardín en que el verde es cuando era de los jesuitas o sea este jardín que está delante del colegio máximo ahora lamentablemente es un apartamiento o sea el editor que llega mete el coche y se ha acabado por lo cual tú no tienes conciencia de que es un jardín por supuesto proponemos entonces cortar aquí la película que nos lo pasen los coches y este llamarse jardín de la lectura porque como realmente los dos puntos que se pueden recuperar es este que es de los jesuitas y este también y aquí está la biblioteca que nos va a dar ahora un poco el origen del paseo porque al verlo así es decir es que está pidiendo que se llame la lectura porque aquí está la biblioteca del colegio máximo que era de los jesuitas que es la que nosotros ahora tenemos de herencia después se subiría un poquito más aquí hay solamente una escalera esto es económica esto es psicología esto están prácticamente unidos tendríamos el jardín de la poesía y ahí lo que se plantea es seleccionar una serie de poetas andalusíes bueno fundamentalmente poetisa poeta del siglo XVII y poner un jardín donde hay lecturas poéticas de poemas donde tú vas ascendiendo por ahí leyendo esos poemas inspirándote eso sale desde económica y llegas al final al alberca que ahora se está restaurando que estará terminada cuando esté terminada y entonces arriba con el cementerio de los jesuitas y con toda esa parte que hay aquí esta psicología acabaríamos en el jardín del conocimiento y la felicidad esto son propuestas se llamaría jardín del conocimiento y la felicidad como planteando que de alguna manera el campo de cartuja cuando tú lo subes porque todo esto es una cuesta desde aquí pues si tú haces todo el recorrido entero pues empieza y cuando llegas arriba que sería pues llegas al conocimiento y a la felicidad como decir fíjate lo que ha hecho la universidad por ti después de que todo esto fuera antes de los jesuitas y tal bien vamos a dedicar un segundo a interpretar el cerro porque pensamos que ahora mismo no tiene no tiene interpretación esta interpretación está hecha fundamentalmente desde el análisis de la lectura porque yo fundamentalmente trabajo en lectura pública bien en la época andalusí este cerro este monte es un sitio de lecturas poéticas aquí tenía una imagen andalusí era el Carmen era un sitio de huerta era un sitio de ocio y esa huerta era también alquería es decir se podía producir se mezclaba lo que es el Carmen con lo que es la alquería y esas lecturas poéticas aquí tenéis una ilustración andalusí de lo que era entonces tú te puedes imaginar ahí cualquiera de las poetisas andalusías jasa o alguna vez andalusía pues leyendo recitando y tal aquí hay un enlace a un vídeo que ya ha producido la universidad sobre hay nada más por si alguien quiere alguna idea y tal pues ir ya tomando esto es ya con cartuja es decir cuando acaba el andalus el monte pasa a ser propiedad de los cartujos ¿qué tienen entonces los cartujos cuando están allí? pues fundamentalmente la cartuja en esa época es un sitio de silencio es un sitio de soledad es un sitio para contemplar y es un sitio para que te llegue la iluminación los cartujos no hablan esperando que Dios hable ellos generan entonces una biblioteca esta no es porque la de la cartuja se ha perdido pero es de otra cartuja ellos generan una biblioteca con una lectura en silencio entonces la lectura en silencio un poco no pues para lo que pone ahí contemplar e iluminar estos ya son los jesuitas en el siglo XIX llegan los jesuitas esta es la facultad esto ya es el colegio máximo es decir el edificio y los jesuitas fundamentalmente implantan docencia esta es una clase de química aunque ellos iban a estudiar teología y ser jesuita y ser cura pero los jesuitas siempre han sido muy amplios en una clase de química generan estudio y generan predicación esta es la biblioteca de los jesuitas en una foto histórica entonces un poco como ha ido cambiando el monte y esto es más o menos la universidad la universidad no vamos a decir nada pero vamos este es el colegio máximo para que esté un poco despistado donde está la biblioteca esto es letra esto es cartuja esto es farmacia entonces ahora todo ese monte que es lo que estamos llamando cerro de ahí nada más es el que pertenece a la universidad y el que si quiere recuperar empezar un poco un poco empezar a que cualquier estudiante o cualquier persona que esté ahí sienta el espacio tan magnífico lo mismo que tú entras aquí nadie te tiene que contar nada tú sientas que esto tiene unas vibraciones especiales eso es un poco lo que nosotros queremos en el campo de cartuja la primera una de las primeras cosas que hemos planteado entonces es un paseo un paseo que empiece en cartuja y que vaya al albaicín que termine en Dalaora y para reconstruir ese paseo la figura que encontramos más interesante era Inalamar Inalamar es el fundador de la dinastía nazarí en 1238 y viendo un poco este personaje pues vimos que cuando viene a tomar el gobierno en 1238 viene desde Jaén él había tomado antes Jaén llega por el norte al llegar a la afuera de la ciudad en Granada descansa iba a acampar pero decide continuar y entrar ese mismo día al llegar a la afuera de la ciudad descansa como venía por el norte pues nosotros nos hemos inventado que donde para hay nada más porque quién sabe dónde paró pues sepa que la vez más que estaba y después iba porque llegaron por la tarde o sea era ya por la noche pensaron acampar allí y entrar al día siguiente por la luz y tal y cual pero parece ser que Inalamar se dio cuenta que cuando llegaron ayer a viernes y los viernes para él era un día favorable y entonces dijo no esperamos al sábado entramos ya en el Albaicín ¿no? entra en la ciudad se dirige a la mezquita del Albaicín y acepta vamos acepta convertirse en el sultán y la mezquita del Albaicín pues veremos que es el salvadorita y hemos puesto este en el comentario de luego va a caballos una vez que en el Albaicín ya lo consideran sultán y tal después toma el caballo y se va aclamado por la gente hasta el palacio de Badi que es toda la zona que da la horra y tal en el que toma posesión Badi era un sultán y hemos puesto lo del caballo porque también cuando compró el caballo la mujer que le vendió el caballo le dijo no te preocupes con este caballo conseguirás grandes cosas y él estaba muy contento y el día que iba en el caballo pues se dio cuenta y dijo claro con razón me dijo estoy pasando un sultanato un reino de Jaén a Granada que era un poco la mejor ciudad que quedaba en Albaicín bueno tampoco quedaban muchas bueno ¿por qué el origen? o sea ¿por qué no hemos ido al origen de la dinastía nazarí? pues un poco nosotros no hemos ido ahí porque pensamos que el imaginario de Granada es lo andalusí es decir aquí lo que vende bien es al andalus y ese imaginario pensamos que debió surgir posiblemente a finales del XIX o principios del XX lo que está claro es que con todo Repalda ya existe el imaginario andalusí porque si no no lo hubiera montado el pollo que le montaron cuando tiró las dos zapatos como el las dos cupulitas esas del Kremlin que estaba en el patio cuando era se da cuenta que eso es un romanticismo barato le montan un pollo de muchas vidas entonces si Granada monta un pollo es porque está detrás aunque no tiene nada que hacer nada que montar pero si la Alhambra hubiera sido como al principio del XIX nadie lo hubiera hecho en la época y no se hubiera enterado bien y también pensamos que en Alhambra que es fundador de la acción nazarí es un personaje por recuperar igual que está por recuperar y nada más lo mismo que hemos dicho de Sánchez como los planes estratégicos hablan también de recuperar personajes fundamentales es más puestos a emocionarnos este llega en 1238 con lo cual ya puestos a la fiesta en el 31 ganamos la capital cultural nos recuperamos y en el 38 organizamos otro evento para celebrar el origen de la acción nazarí y el sabor bien y ahora nosotros lo que vamos a ver un poco es la visita que hemos pensado recreando lo que es acceder a la mar la visita empieza con este cuaderno que nada más que existe ahora mismo voy a ejemplar porque todo te voy a encargar no tiene o sea tiene errores y tiene tal pero la cosa en principio es este cuaderno se le suministra a la persona que va a hacer la visita y aquí viene todo lo que tiene que ir haciendo y tal lo primero que tiene entonces es bueno aquí primero viene el plano que lo vamos a ver aquí está el colegio máximo subiría por la cuesta del observatorio después ya se mete en el albaicín pasa la calle esa de San Luis y tal la huerta de Carlos hasta la la honra ese es más o menos el recorrido entonces tiene este trozo este trozo que es Campu y Anayna de Mar y este trozo más o menos este trozo más o menos que es albaicín la visita empieza en la biblioteca del colegio máximo en ese cuando está en a ver es cuando se te da el folleto este y en este folleto lo que hay es una recreación de qué pudo pasar cuando viene y nada más y la propuesta es que tú te lo leas en la biblioteca o sea tú tienes esto que si está donde te parece y te lees una narración de lo que pudo pasar cuando vino ¿por qué entramos en esta biblioteca? pues porque es el espacio más antiguo de Granada siendo biblioteca pública o sea biblioteca que puede entrar todo el mundo no hay un espacio más antiguo esta es la biblioteca de los jesuitas tiene cuatro edificios de madera es decir es un sitio como este bueno de hecho la biblioteca está dentro del colegio máximo que es bien de interés cultural o sea el colegio máximo entero es bien de interés cultural aunque prácticamente no lo sepa nadie esto es la entrada del colegio máximo se va a actuar la facultad de comunicación documentación odontología esta es la biblioteca y aquí pretendemos que este jardín que ahora mismo han dicho que es un aparcamiento pasa a llamarse jardín de la lectura y aquí se pongan unos bancos para leer se puede hacer liberación de libros en la editorial de Granada de la universidad ya nos ha dicho que nos dará libros patentos y que la gente pueda entrar ahí sentarse tal y cuando has terminado la visita a la biblioteca baja a un jardín empiezas a subir por la cuesta del observatorio y nosotros aunque ahora mismo el observatorio no tiene o sea que ahora mismo la universidad lo tiene puesto de despacho de profesores pero como somos muy optimistas pues pensamos que dentro de poco sobre todo cuando odontología se vaya del edificio y se vaya al campo esto se puede integrar dentro de la visita como a alguien se le ocurra un espacio que es un espacio que tiene un telescopio un observatorio de principios de siglo los cartujos miraban a Dios leyendo los jesuitas a lo mejor que lo buscaban con un telescopio que saben necesitamos narraciones de alguien pero lo que no puede ser es que el observatorio de cartujas sea despacho de profesores después ya siguen un poco me estoy saltando a tal vas a los aljibes de San Luis porque pasaría por una serie de aljibes y tal entonces esa es un poco la visita y ese recorrido es el que se supone que va haciendo a la mar se va al patio de la mezquita esta es la mezquita de San Salvador y en ese patio se supone que es donde a la mar hace las evoluciones antes de entrar en la mezquita entonces en lo que tú te has leído y tal pues tiene todo el proceso lo que hace lo que dice lo que no dice y tal entonces tú entras ahí y recreas un poco pues como llegó a ir a la mar y antes de entrar en la mezquita hizo sus alucciones y tal se va después a la puerta de las pesas la mayoría hay muchas fotos antiguas porque me gustan más las fotos antiguas porque esta es de Ayola y además le da una sensación de una puerta ahí será todavía el punto romántico bien entras por la puerta de las pesas y sigues un poco haciendo el paseo pasa por delante del ágil del rey entonces se podría visitar y te vas haciendo también entonces una idea de lo que representó el agua con los álgiles y tal y después vas a la puerta de Carlos la puerta de Carlos es prácticamente ya entrar en Dalahorra él pasa por aquí cuando va a tomar posesión del palacio de Bali se supone que Dalahorra y todo eso es más se supone que la puerta de Carlos era justamente los jardines que tenía que tenía Bali entonces él viene por aquí pasa por aquí se da cuenta del nevazo que hay aquí o que emocionante que ciudad la mía o sea que yo soy un dame que fuerte ¿no Jordi? ¿cómo nos vamos a poner? y entonces ella intuye o sea porque esto es justamente lo que él construye cuando él toma ya posesión lo que a él se le aplica es todo lo que es la alcazaba de la Alhambra sería su construcción y esta que es la torre de homenaje donde él es el que se lleva al gobierno desde la Albaicín hasta entonces él posible él no puede ver esto pero se supone que va a ser su construcción cuando él estaba desde estos jardines mirando a la sierra y viendo la nieve de alguna manera ya tenía la intuición de ir a yo más de famoso algún día con esta construcción que hay aquí le pasamos por los jardines y entramos ya en Dalahorra Dalahorra más o menos sería el final de la visita y Dalahorra además ahora tiene el interés de que le han metido no toda la parte de la ciencia en Dalahorra y esto se supone que es lo que fue el palacio de este de Badi es decir la parte de Ciri entonces esa es un poco es un poco la idea o sea empezar desde Cartuja terminar en Dalahorra y hacer fundamentalmente una lectura hacer un paseo fundamentalmente un poco en base a la lectura que es lo que nosotros trabajamos por eso tenemos el librito este que se da para leerlo en la biblioteca y además meter una biblioteca dentro de Turismo y Cultura es decir a una persona se le plantea pues usted viene a Granada que es una ciudad interesante porque Granada tiene unas bibliotecas magníficas que usted debería de ver gracias en la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca